¡Soy Violeta Reaño! Bienvenidos a Debate y Diálogo. El día de hoy vamos a tocar un tema que también lo hemos comentado en otra oportunidad, así que vamos a ahondar un poco más en la Corría de Toros. Manifestación cultural, tortura, debe prohibirse la Corría de Toros en nuestro país. Tenemos en el set a Pablo Javier Gómez de Barbieri, el exeditor de la página taurina del diario El Comercio. Y también tenemos en enlace telefónico al activista, defensor de los animales, presidente de la plataforma Crean, Mauricio Rosas. Bienvenidos. Vamos a comenzar con el enlace telefónico. Mauricio Rosas, bienvenido a Debate y Diálogo. Buenas tardes, un gusto de saludar. ¿La Corría de Toros se debe prohibir en nuestro país? El término prohibición no es el apropiado, porque prohibir viene simplemente de que no quiero que suceda, y es un término bastante arbitrario. El término preciso sería abolir. La abolición tiene una acepción moral. Lo que queremos decir es que debe prohibirse algo que es malo, algo que provoca dolor, algo que es dañito. Por eso debe abolir. En los mismos términos que se abolió la esclavitud. La esclavitud no se prohibió, se abolió. ¿Tú crees que se está torturando al toro con esta manifestación que muchos consideran una manifestación cultural? Bueno, que también es una tradición. Le explico. O sea, cualquier ritual que se repite a través del tiempo se lo invierte en una tradición, lo cual no lo hace per se necesariamente bueno ni malo. Cualquier ritual, la historia de la humanidad está llena de tradiciones bárbaras. Si es una tradición, eso está fuera de dudas, porque es un ritual que se repite a través de los años, pero es bárbara. Tortura, obviamente, es parte de la cultura, obviamente también lo es. Cualquier manifestación popular es parte de la cultura. Ahora, hay dos acepciones de cultura. Una acepción que habla de una sofisticación del intelecto, que obviamente no es ninguna sofisticación del intelecto maltratar y torturar a un animal, pero como manifestación popular es parte de la cultura, lo que no la hace tampoco necesariamente buena. Y de hecho, en este caso, no lo es. Quédate, por favor, en la línea, porque vamos a iniciar este debate con Pablo Javier Gómez de Barbieri. Una tradición bárbaras, nos ha mencionado Mauricio Rosas. ¿Estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Respeto su opinión. Yo respeto, en realidad, la opinión de todo el mundo. La diferencia, normalmente, entre los aficionados a los toros y aquellos que no lo son, es que nosotros respetamos lo que piensan aquellos a los que no les gusta, o que opinan, como el señor Rosas, lo que yo creo, aunque lo respeto, que está equivocado. Por ejemplo, el señor Rosas dice que habría que abolir y no prohibir. Abolir o no prohibir, al final el efecto sería el mismo, y sería evitar que una manifestación cultural, calificada como tal, por la sentencia 017 de 2010 del Tribunal Constitucional, reconocida en la Ley de Protección de los Animales, que exceptúa las corridas de toros, reconocida en la Ley del Artista, que considera artistas a los intérpretes del toreo, sea cual sea la función que hagan en la Plaza de Toros, reconocida últimamente por el Colegio de Abogados de Lima, que considera que está dentro del ordenamiento legal, por lo tanto, es una manifestación cultural, y las manifestaciones culturales, como habíamos visto la vez pasada, constituyen un derecho humano de segunda generación. Y se trata justamente de respetar las manifestaciones culturales de las minorías. En este caso, una minoría no tan pequeña, de varios millones de peruanos, que asisten en más de 250 plazas de toros firmes en todo el Perú, y en muchísimas plazas portátiles, a más de 600 festejos taurinos cada año en el Perú. Por lo tanto, abolir o prohibir el efecto sería evitar una manifestación cultural y vulnerar un derecho constitucional, un derecho humano de segunda generación, de esos peruanos que sí lo consideran. Para los aficionados a los toros, permítame, Violeta, sí es una sofisticación del intelecto, y hay muchos valores humanos, estéticos, e inclusive morales, del hombre que es capaz, y éticos, del hombre que es capaz de jugarse la vida y crear arte en un ruedo, probablemente para una persona que esté en contra de las corridas de toros, no, pero esta minoría que somos los aficionados a los toros, sí, y es para nosotros cultura, y es para nosotros sí sofisticación del intelecto. ¿Usted cree en que los animales tienen ciertos derechos? A ver, vamos a suponer por un momento, solo para efectos de razonamiento, que los animales tuvieran derechos. Y vamos a poner a dos tipos de animales domésticos, mascotas, como los perros y los gatos. El primer derecho que deberían tener sería el de la libertad, ¿no es verdad? Sería qué horror agarrar al perro de una cadena por el cuello y tenerlo amarrado, o esconderlo en la casa cuando el perro molesta a los invitados, o darles de comer esas bolitas que les dan ahora para que las deposiciones de los animales sean secas y no ensucien en la casa. Los perros deberían comer carne cruda, porque para eso está hecha la mandíbula de un perro. Por lo tanto, si supusiéramos que tienen derechos, estas mascotas están siendo agredidas en sus derechos fundamentales. No tienen libertad, comen cualquier cosa que le dan los dueños, en algunos casos hasta desperdicios. Por lo tanto, los derechos animales, si los supusiéramos, no se sostienen por sí solos. No tienen derechos. Yo creo que no, porque fíjate tú, si igualamos a los animales y a los humanos, ¿a dónde llegaríamos? Claro, usted lo relaciona con deber y derecho, ¿no? No, 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 supongamos que tuvieran derechos. Supongamos que abolimos la corrida de los toros. ¿Qué viene a continuación? Prohibimos que se coma carne. Prohibimos que se coma pollo. Prohibimos la pesca. No exterminamos las plagas de ratas, porque tienen derechos, o las ratas y los perros tienen escalas diferentes de derechos en estos supuestos derechos de los animales. ¿Y las cucarachas y los insectos ya no los matamos? Vamos a hacerle la misma pregunta... ¿En qué mundo viviríamos? ...al señor Mauricio Rosas, que nos está escuchando vía telefónica. ¿Tienen derechos los animales? ¿Qué piensa usted? Mauricio Rosas, lo escuchamos. ¿Qué es la constitución? Te explico. Hay derechos naturales como el derecho a no ser maltratado, a no ser torturado, a no ser humillado, que no necesita de estar escritos o inscritos en algún código o en alguna constitución. Obviamente tienen derecho a no ser maltratados. Dejadecer paralelismos como lo humano es un viejo sofisma. Nosotros nos basamos simplemente en el hecho de que el animal sufre dolor. Sufre dolor intenso. La pregunta de fondo, por lo que los señores adicionados a esta y otras formas de maltrato animal, es que, a carajo, no es... Simplemente las corridas de toros es una modalidad más de maltrato animal. No es que queremos que sean abolidas únicamente las corridas de toros. Toda forma de maltrato animal. Pero si recubrimos al sofisma de que hay otros animales que son tan maltratados o más maltratados, eso es absurdo. La pregunta de fondo es, ¿es necesario, de acuerdo a los nuevos referentes éticos, o que a un grupo minoritario de gente le gusta y disfruta viendo su vida de animales, y en eso persista? El tema de fondo es, ¿el animal siente dolor y dolor intenso? ¿O si sienta provocarle y fingirle este dolor porque a un grupo de personas le gusta? Definitivamente no. Y en cuanto a los nuevos referentes éticos, eso ya no tiene espacio. Si hay otros animales que sufren más, si él considera que los perros porque comen bolitas, también son... Ese ya es otro tema, pero sigue siendo y estableciendo los paralelos, es una trampa, es un sofisma. Estamos hablando de coberas de toros, y en las corridas de toros los animales sufren, y sufren demasiado. Son mamíferos superiores con sistema nervioso central, y con las banderillas, con la puya y con la espada, el animal muere ahogado en su propia sangre con unos dolores espantosos. Esto justifica porque al señor y a los de su grupo le encanta ver esto, se divierte, sonríe viendo, aplaude mientras que el animal se está recorriendo el dolor y muere ahogado en su sangre y botando sangre. Ese es el tema de fondo. Si hay otras modalidades de maltrato, siempre va a haber algo peor. ¿Qué clase de libertad es la que se invocan para causar daño? Ese es el tema por el que estamos nosotros. El señor se va a ver a los que sufren los animales, a los tamales, a los que sufren los perros, siempre va a haber algo peor. El tema es el derecho de que alguien, de que otro ser sufra más justifica que nosotros hagamos sufrir a otros de ninguna manera. Ese es el tema de fondo. El tema de fondo es que el animal es maltratado, el animal sufre. Por ende, eso no debe seguir, no debe seguir, no debe seguir. Bien. Mauricio Rosas, muchísimas gracias por este enlace telefónico. Agradecemos entonces a Mauricio Rosas, activista, defensor de los animales y presidente de la plataforma Crean. Tenemos también en el CEP, ya llegó el señor Luis Berrospi, director nacional de Perú, antitaurino. Bueno, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Al público disfruta del dolor en un evento de tauromaquia? ¿Existe sufrimiento animal? Bueno, bueno, ante todo, buenos días con todos. La verdad que una pequeña demora nuevamente a través de problemas con el activismo propio de nosotros. El tema es el siguiente. Bueno, nosotros hemos recogido diversa documentación por ejemplo, estudios como el que realizó la Fundación Pfizer respecto al tema de la naturaleza y la afición taurina y los aspectos psicológicos de esa naturaleza. Ahí recoge un estudio realizado en el año 2006 en distintos países donde se ve este tema de las corridas de toros que se practica. Y bueno, recoge categorías como que determina que las personas que asisten a las corridas de toros terminan reflexionando o asimilando el sadismo como parte de algo natural. Es decir, hay un nivel de desconcientización, vamos a decirlo así, no es un nivel de desnaturalización de la relación entre el hombre y el animal. Es un estudio bastante extenso, ¿verdad? Sin embargo, además de ello, definitivamente, como ya lo decía acá el señor, el tema de la corrida de toros puede ser un espectáculo cultural, ha representado un sector y representa un sector de la población. Sin embargo, eso no significa que por el hecho de que un espectáculo sea cultural o haya sido tradición en nuestro país, significa que pueda permanecer en el tiempo. Todos los espectáculos y acciones de cada cultura, de cada pueblo, están juzgados también por la propia legislación, las propias leyes a las cuales están sometidos cada país. Y en este caso, el Perú se está emprendiendo todas las acciones a través del Estado para fomentar el respeto a la vida de los animales, respeto a la naturaleza. Es una gran contradicción ahí. Vamos a preguntarle entonces al señor Pablo Javier Gómez de Barbieri qué opina acerca de lo que ha escuchado, tanto de los comentarios del señor Mauricio Rosas como del señor Luis Berrofti. Vamos a ver. En primer lugar, el toro de Lidia es un animal profundamente respetado por los aficionados. Un aficionado a los toros se fija cómo está el toro, cómo es físicamente, lo puede describir, se diferencian los toros de un encaste, de una línea genética, de otra. Vivimos preocupados por cómo es el toro, pero también por cómo vive ese animal. Ese animal y miles de otros animales que jamás van a ir a una plaza viven a cuerpo de rey durante muchos años en las ganaderías y viven en extensiones enormes. Esto es una crianza extensiva y no intensiva como se cría el ganado de engorde o como se cría una vaca lechera que se mueve solamente de donde come a donde se le ordeña y regresa y se le tiene siempre preñada o pariendo terneros para poder seguir produciendo leche o como si tiene a un pollo que durante tres meses no se puede ni mover para engordar y luego va a una pollería. Ahí habría que ir a hacer protestas a los animalistas, a todos los lugares del pollo a la brasa porque esos animales realmente no viven como estos que viven en condiciones realmente envidiales. ¿Qué dice usted de lo que han mencionado nuestros invitados? De sadismo, ¿han hablado de sadismo? De sadismo. Que el público disfruta el dolor. Eso tiene una respuesta muy sencilla y una un poquito más larga. La sencilla es la siguiente. Si el sadismo fuera lo que mueve a los aficionados a los toros, los camales venderían entradas y todo el año tendrían público de estos sádicos que irían a ver en las condiciones terribles en las que matan a los toros y al ganado en general en los camales y como muchas veces los descuartizan vivos. Por otro lado, los niños que son los miembros de la sociedad más vulnerables representan siempre una preocupación y a veces los antitaurinos salen con la idea de los toros generan una reacción o similar a lo que él dijo el señor Berrochti hace un momento de este estudio que no conozco de la Fundación Pfizer que los aficionados a los toros asumen esa naturaleza sádica. En Madrid, la Comunidad de Madrid a través del Defensor del Menor hizo un primer estudio científico hace unos años y la conclusión de ese estudio hecha por varios psicólogos independientes y con varias muestras con niños dicen que no se puede considerar como peligrosa la contemplación de espectáculos taurinos para menores de 14 años. Vamos a volver para profundizar con este tema porque es necesario oírnos un corte. Así que nos damos un segundito y regresamos con más en Debate y Diálogo. En 1849 se presentó en Lima la primera cuadrilla de toreros españoles. En el año 2008 el número de corridas de toros formales en el Perú alcanza las 377. Así lo determinó la estadística de Perú Taurino que establece además que Cajamarca es el departamento más taurino del Perú con 94 festejos al año seguido de Lima con 71 Ancash con 48 Puno con 34 Ayacucho con 32 Arequipa con 31 La Libertad con 27 y Junín con 13. Asimismo en el año 2012 se aprobó un proyecto de ley que plantea prohibir el ingreso de menores de 18 años a las corridas de toros en el Perú por la Comisión de la Mujer del Congreso y quedaría listo para debatir en el Pleno. Según la encuesta que realizó Tato sobre las corridas de toros en el año 2008 el 70% de peruanos quisiera que se prohíba las corridas de toros. Las primeras protestas antitaurinas en el Perú se iniciaron en el 2009 cuando decenas de activistas se manifestaron frente a la Plaza de Hacho con pancartas consignas y representaciones de toros heridos acciones que han continuado durante las fiestas taurinas. La Plaza de la Mujer del Congreso de la Mujer del Congreso Y regresamos con debate y diálogo. El día de hoy estamos conversando sobre las corridas de toros. Tenemos a Luis Berrospi, director nacional de Perú Antitaurino. Y también a Pablo Javier Gómez de Barbieri, el es editor de la página taurina del diario El Comercio. Nos quedamos conversando, valga la redundancia, sobre un aspecto fundamental del debate. Así es. Estábamos hablando del informe del defensor del menor de la Comunidad de Madrid, cuya conclusión del director del estudio era que no había, sobre niños sanos, que iban a una corrida de toros, influencia negativa en lo que las pruebas habían mostrado. Sin embargo, sí había influencia negativa real cuando la violencia era violencia doméstica, o cuando era violencia de pandillas dentro del barrio, o violencia del bullying dentro del colegio. Pero luego, el señor Berrospi me decía en el corte, eso está sesgado. Últimamente, PLOS ONE, que es una sociedad internacional de investigadores científicos, ha hecho un estudio que no tiene que ver con los toros, sino con la violencia en general a través de los medios, o la violencia, estímulos violentos a los que está sometida la gente. Y esto es un estudio muy, muy profundo, que dice que la violencia externa que uno ve como un espectador no afecta a una persona psicológicamente sana, ni crea tendencias sádicas en esa persona. En una persona con problemas psicológicos, en una persona que es intrínsecamente agresiva, sí un estímulo violento, como el que pasan aquí en Lima, en televisión, todas las tardes, para que los niños vean la Ultimate Fighting, eso vale todo. No será en nuestro canal, desde luego. No, no, por supuesto, pero eso es un canal abierto en horario infantil. A un niño tampoco lo afecta, porque el niño considera que eso está sujeto a ciertas reglas. Y cuando un niño, que es mucho más vulnerable que un adulto, va a una corrida de toros, interpreta que eso que está viendo y que sus padres aceptan, porque socialmente en la zona donde él vive eso está aceptado y su familia lo acepta por tradición, considera que eso es un enfrentamiento válido entre un toro y un hombre que armado con unos trapos domina al toro. Pero además, ese toro es una fiera, no es un animal doméstico. Entonces, yo hablaba de los perros y de los gatos para llevar al extremo de un animal doméstico, de una mascota, como si vemos los derechos, ni siquiera existen en los perros y en los gatos. Pero el toro de Lidia es una fiera. El toro de Lidia, desde que nace, desde que tiene un día de nacido, se para y embiste. Vamos a escuchar al señor Berrón. En primer lugar, me quiero remitir a lo siguiente. Esto es lo que pasó con los niños, con el niño Michelito, el año 2011. Como lo pueden ver aquí, huyendo de un toro antes de ser investido. Este niño terminó a la edad de 11 años con una fractura al pie izquierdo. ¿De acuerdo? Y eso lo mismo, lo documentaron los mismos medios de comunicación taurinos. ¿De acuerdo? Acá podemos ver Michelito con fractura en pie izquierdo. Y esto es lo que exponen a las personas, a los aficionados y a los niños en general. Y me parece un tremendo acto de hipocresía el hecho de decir que aquí, con la corrida de toros, no se está afectando el avance, el aprendizaje de los niños. No, se les está insensibilizando. Eso hay que decirlo directamente, tajantemente. De la mano con ello, por ejemplo. Ahora, resulta que están levantando una postura con el hecho... Es cierto, hay informes que puedan haber, pero hay que remitirnos también de cuáles son los orígenes de determinados informes. Porque al parecer el señor estaría defendiendo que... O estaría muy de acuerdo de que sigan promoviendo esos tipos de actos de realities, de violencia, porque supuestamente no afectan a los niños. No, no es así. No es así definitivamente. Hay otros estudios que demuestran exactamente lo contrario. Y justamente, incluso a la legislación peruana, en calidad a ello o en respaldo a ello, existe ley de protección, de horario de protección al menor, para no visualizar este tipo de espectáculos de violencia. Y termino con esta parte sobre la cuestión de la pereza del animal. Obviamente, los toros son, en muchos casos, considerados una raza. Un elemento muy cuestionado incluso por los veterinarios, porque para ser una raza deberían tener determinadas características y ellos no lo tienen. Y lamentablemente, así el señor pretende hacernos ver al toro como una fiera, cual león, cualquier bestia carnívora, cualquier bestia depredadora, lamentablemente el toro no lo es. El toro está reaccionando ante una situación de dolor. Y el dolor es lo que precisa el toro durante todo el sometimiento de los tres tercios que dura en los 20 minutos de la corrida de toros. Entonces, tras la puya, tras la espada, tras las banderillas, tras el descabello, está el dolor. Y ese dolor es el que se expresa en imágenes currentas a las que exponen a la población y con la cual se está inculcando la violencia. Es una apología a la violencia lo que ocurre en la corrida de toros. Vamos a cerrar entonces con una última reflexión del señor de Barbieri. De Michelle Lagravere, Michelleito. Ahí lo pueden ver. Este joven es un niño torero que tenía 11 años, efectivamente sufrió un esguince del pie en hacho. Hoy día es matador de toros con 16 o 17 años recién cumplidos. Se lo está insensibilizando. Y no se le está insensibilizando nada, simplemente su familia. Se desnaturaliza la condición del ser humano. Yo le dejaba hablar a usted, señor Berrospi. ¿Me deja usted hablar a mí? Bueno, señor. Entonces, gracias. Así son ellos, violentos. Interrumpen. Bueno, bueno. Vamos a mantener el respeto. Bueno, por eso. Entonces, este joven hoy día es un matador de toros. Insensibilizado, nada. Los toreros, los aficionados, son tan sensibles como cualquier otro, inclusive más, porque consideran que esto es un arte. Y viven esto como un arte. Y este chico, que sigue siendo un joven, pero ya es matador de toros, gracias. Sigue siendo un artista. Señor Gómez de Barbieri, ¿y se dejaron de matar a los toros si continuara el arte, pero sin matar a los toros, sin cortarle las orejas? ¿Como, por ejemplo, se hace en Portugal, le parece? Por ejemplo. ¿O como se hizo en Quito después de que Correa lo prohibió? Es un poco el corazón del debate. Claro. ¿Sabe? No. Correa, en un referéndum tramposo con 18 preguntas. No. Pero, señor Berros, le pido que no me interrumpa. Gracias. Prociga, señor. Bueno. Si usted pasa caminando por aquí, la vaca lo va a embestir. Esta vaca que está dando de mamar. No es una reacción al dolor. Este becerrito está embistiendo sin ninguna reacción al dolor. Es un animal que es una fiera y efectivamente embiste. Si no se matara, contestando a su pregunta, Violeta, tendría que matársele después. Entonces, en Portugal, se torea al animal y luego se le mete a una manga oscura donde se le apuntilla. Lo único que ha cambiado es que no se mata al toro en público y igual se hacía en Quito. Bien. Perdón, solo para culminar la idea. La muerte del toro es el final de esta vida a cuerpo de rey que es en lo que acaba la corrida de toros. Nosotros no negamos que hay sangre y que hay dolor en una corrida de toros para el animal, insensibilizada por la propia genética del toro porque bloquea esa genética del toro los sensores. Pero la muerte del toro es el último homenaje para los aficionados a los toros. ¿No le entienden los antitaurinos? Pues hay millones de peruanos que sí y todo lo que pedimos es nosotros los respetamos a ellos, que nos respeten a nosotros, que no ataquen violentamente a los aficionados, que no agredan y que no acuchillen a los policías como sucedió en el 2013 en una marcha que la organización del señor Berrospio organizó en las puertas de la Plaza de Hacha. Muchísimas gracias a ambos por su participación en Debate y Diálogo. Es la segunda oportunidad en la que están conversando, debatiendo, en la que están conmigo conversando sobre este tema. Pero también queremos escuchar a los tuiteros, quienes nos están siguiendo día a día con Debate y Diálogo. Y algunas personas nos dicen, Angélica Mora, tradiciones que no son nuestras, Sagitario 1221, el sacrificio de un animal para entretenimiento, no puede ser arte, menos cultura. ASC62, una costumbre medieval que debería prohibirse. Bueno, hay todo tipo de comentarios, son diversos los comentarios. Definitivamente también nuestro programa quedó un poco corto porque no hemos podido conversar sobre los matices para entender el dolor en los animales, si la sociedad cambia. Por ejemplo, las tradiciones también deben de cambiar acorde a la sociedad que va cambiando. Y el punto de vista antropológico, ¿no? El ritual de sacrificio ligado a un aspecto religioso. Gracias por su presencia en Debate y Diálogo. Ya llegamos al final del programa. Y recuerde que el debate también es diálogo. Chao.